Gracias. Gracias a Fernando Enrique por invitarme. Como bien lo planteabas al principio, mi abuelo tenía un vínculo especial y de respeto mutuo con Fernando Enrique, así que para mí venir a esta casa siempre tiene una connotación especial. Recién hablabas de la diferencia de los paneles entre quienes estuvieron en el campo de batalla en su momento, quienes forjaron de alguna manera este proceso de integración y quienes ahora tenemos la responsabilidad de continuarlo. En mi caso, yo estuve antes también, así que me siento gran parte responsable sobre todo de los fracasos de este proceso porque fui compañero de ruta de Félix y también de Carlos Magarini en el gobierno en la década del 90. Y por supuesto, como decía Hussein, hablar después de Celso y de Félix es muy complicado, a mí se me complica aún más porque hablo después de Hussein, así que me voy a relajar y que sea lo que Dios quiera. Y aprovechamos después las preguntas para que hable de lo que ustedes quieren y les interesa y no de lo que yo creo que es importante. Y como sabemos, Dios es brasileño, pero el Papa es argentino. Bueno, ahí compensamos. Y después pueden preguntar sobre cualquier tema, menos de fútbol porque venimos mal nosotros, así que de eso no quiero hablar. La relación entre nuestros dos países tuvo muchas idas y vueltas en estos años desde esa visita de Roca a Brasil, esa primera visita que planteaba Celso en su charla. Durante muchos años estuvimos, por supuesto, muy cerca del punto de vista geográfico, pero lejos desde el punto de vista del vínculo real, concreto, entre nuestros dos países. Básicamente por el desconocimiento, la desconfianza y también la competencia geopolítica. Pude hablar con Fernando Enrique bastante de este tema. Y esto terminó provocando una relación de baja intensidad durante muchos años. Entre el año 35, 1935 y el año 1980, ningún presidente brasileño visitó la Argentina. Y fueron muchos años. Y por supuesto, este proceso tuvo un punto de inflexión importante, sobre todo para fijar una fecha en el 91 con el Tratado de Asunción, donde se puso en vigencia el Mercosur. Y hoy, claramente, creo que nadie duda, en ninguno de nuestros dos países, en Brasil y Argentina, de que nos necesitamos indiscutiblemente, mutuamente. Y estos lazos de interdependencia económica, social y política, son tan profundos que es difícil encontrar cualquier política pública, ya sea en Argentina o en Brasil, en donde la experiencia del vecino no es tomada en cuenta por el otro país. Básicamente, las cosas que pasan en Argentina, claramente impactan directamente en Brasil, y creo que viceversa también. Los datos hablan por sí solos. Brasil es el principal destino comercial de la Argentina, 9.000 millones de dólares de exportaciones el año pasado, el 16% del total. Es el principal origen de las importaciones también, 13.000 millones el año pasado, el 24% del total. Y para Brasil, solamente China y los Estados Unidos es un socio comercial más relevante que la Argentina. Y otros datos importantes, en el comercio bilateral, el principal producto son las manufacturas de origen industrial, con lo que eso impacta también en el tema del empleo en ambos países. Y además, las empresas brasileñas tienen 9.000 millones de dólares hundidos de inversión extranjera directa en nuestro país. Esto para hablar a las claras de la interdependencia a la que me refería antes. Yo creo que en 2017, este año, es un año también de inflexión en el vínculo entre los dos países. Y arrancó con todo el proceso de integración. Más allá de las visitas de los presidentes, empezamos a trabajar sobre temas concretos, como se pedía en el panel anterior. Una agenda conjunta de desarrollo económico, de crecimiento, de generación de empleo. En el marco también de algo que facilita las cosas, que es que el hecho de que, tanto en la Argentina como en Brasil, la economía se empieza a recuperar. Y eso, por supuesto, hace más fácil todo este proceso de reformas que estamos encarando. Y hay un desafío también, o una oportunidad. Este es un momento en el que el mundo también está recuperando el crecimiento, pero con una característica. El comercio internacional crece menos que el Producto Bruto Global. Y esto no ocurre siempre, ocurre muy pocas veces, por lo menos en la historia reciente. Y ese gap es también una oportunidad enorme que tenemos para afianzar los procesos de crecimiento, integración que encaramos de manera conjunta. Cuando el mundo se cierra, además, y produce este fenómeno de un crecimiento del producto, pero con un crecimiento del comercio más rezagado, la respuesta de nuestros países tiene que ser claramente mayor integración y mayor apertura entre nosotros. Este plan de acción concreto, de temas concretos del que hablaba, tiene algunos rasgos más relevantes que el otro. Es el cómo, al que hacía referencia Félix hace unos minutos. Y voy a plantear algunas de las cuestiones que están planteadas en esta agenda de trabajo concreta del cómo afianzar el vínculo entre Argentina y Brasil. Una de estas es la integración y cooperación consular y en foros multilaterales. Empezar a aprovechar los consulados en los distintos países donde está la Argentina y no está Brasil, que sea un consulado de ambos países, donde ocurre a la inversa, que pase lo mismo. Identificar con mayor claridad los temas de cooperación mutua. Tener una estrategia de trabajo conjunto en relación a los organismos multilaterales. No lo tenemos. Hace muchos años que conformamos el Mercosur, pero todavía no tenemos una estrategia de vínculo entre Argentina y Brasil frente a los organismos multilaterales. Juntos los dos países tenemos un peso enorme en la posibilidad de decidir sobre las políticas de los organismos multilaterales. Y me refiero no solamente a los bancos multilaterales, me refiero al G20, a la Organización Mundial de Comercio, que de casualidad o no, este año y el año que viene se dan en Buenos Aires, que es lo mismo que se dieran aquí en San Pablo. Y por supuesto también la presidencia pro-témpore del UNASUR y del Mercosur, que se la vamos a ceder después a Brasil. Otro tema de la agenda concreta es la facilitación del comercio. Después de muchos años todavía tenemos que trabajar en evitar la doble imposición, sobre todo en temas de servicios. Pero nos fijamos entre los dos países en una agenda muy concreta para resolver estos temas en los próximos meses. O tener una ventanilla única de comercio exterior. Acá se habló bastante en las tres exposiciones sobre el tema de la coherencia regulatoria. Y en esta agenda del cómo, de temas concretos, está la decisión de crear una agencia binacional en materia de reglamentos técnicos, sanitarios y fitosanitarios. Y esto es muy importante. Recién en el Coffee Break hablábamos con unos empresarios sobre el problema del timing, de la velocidad entre las decisiones que se toman o que tomamos nosotros y las necesidades que tienen los empresarios. Y me daban un ejemplo del dulce de leche. De los 12 meses que se tardó en aprobar en Brasil un conservante que se utiliza en el dulce de leche que no estaba registrado en este país. 12 meses, un año de imposibilidad de hacer negocios. Cuando las empresas lo único que necesitaban era que dos funcionarios de Brasil y de Argentina se pusieran de acuerdo en algo tan simple, por lo menos aparentemente, como suena esta cuestión. Otro tema es el de las negociaciones externas del Mercosur. Y acá se habló también mucho sobre este tema. Como decía Félix, los creadores de las reglas están cuestionando esas mismas reglas y eso también es una oportunidad. Por supuesto que es complejo y que representa un desafío enorme, pero también es una oportunidad y lo estamos viendo con México. México, obligado, si se quiere, empezó a mirar al sur. Y eso para el Mercosur tiene que ser una oportunidad. Lo mismo la oportunidad que se abre en avanzar, por fin, finalmente en el vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y también, por supuesto, en fortalecer la alianza o el vínculo entre el Mercosur y la alianza del Pacífico. Yo creo que si hubiéramos avanzado con mayor velocidad en todos estos acuerdos comerciales, esa sensación que planteó Félix también de que algunos países se sienten atados por el vínculo con el Mercosur, hubiera ocurrido menos o no hubiera ocurrido, porque tendríamos otra posibilidad de usar realmente al Mercosur como lo que hicieron los creadores del Mercosur, como una plataforma de los países integrantes para tener un vínculo con el resto del planeta. Otro punto de esta agenda es la de las inversiones y las contrataciones públicas. Nos fijamos los dos países concluir en el menor tiempo posible los protocolos de facilitación y promoción de inversiones y los protocolos de contrataciones públicas, donde el tema de la transparencia tiene que tener un rol fundamental. Otro tema de esta agenda del cómo es el fortalecimiento del Mercosur en sí mismo, terminar de eliminar las barreras de comercio intrazona que después de tantos años todavía subsisten. Parte de esta agenda también tiene que ocuparse de los problemas que se generaron en los últimos años o en la última década que tienen que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, y cómo podemos juntos, Argentina y Brasil, plantearles una guerra al narcotráfico y al crimen organizado con acciones conjuntas y sobre todo con una política distinta respecto a los pasos fronterizos que comunican ambos países. Otro punto de la agenda para resaltar es el tema del medio ambiente y las consecuencias del cambio climático. Necesitamos también un trabajo conjunto respecto a estándares en función a la respuesta del país o de los países a este fenómeno y también la posibilidad de hacer obras conjuntas para minimizar el impacto del cambio climático sobre argentinos y brasileños. Hay otros temas que a mí me gustaría que estuvieran en la mesa y hoy todavía no lo están, pero los planteo. Uno es el de la reforma política, otro, y ahora voy a ahondar un poquito, la reforma fiscal, la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma del sistema fiscal federal. Argentina y Brasil además comparten en la región el hecho de ser los únicos países federales y eso los hermana y los une en tratar de resolver también lo complejo que es gobernar un país federal. José lo tiene perfectamente claro, tanto como yo. Son reformas que tienen que estar también sobre la mesa porque esto nos va a permitir a ambos países dar la pelea espalda contra espalda, sentir que lo que hace uno o lo que trata de poner sobre la mesa un país tiene una respuesta en el país vecino y desde el punto de vista de la política esto facilitaría muchísimo la posibilidad de concretar reformas que son fundamentales. La Argentina necesita una reforma política, tiene que trabajar también, creo como Brasil, en el financiamiento de la política y de los partidos políticos. Necesitamos nosotros, quizás más que Brasil todavía, una reforma tributaria integral, una reforma fiscal que incorpore la cuestión de la responsabilidad fiscal como una cuestión fundamental, la reforma previsional que también sé que en Brasil está en pleno debate, hacer sustentable el régimen previsional en ambos países, me parece que también es una oportunidad de afianzar este vínculo. Necesitamos que estas reformas sean reformas espejo, que lo que hace uno también se pueda ver o uno lo pueda ver reflejado en el otro y esto estoy seguro va a facilitar esta tarea en este mundo tan complejo donde la política está en estado de ebullición permanente. Hay que aprovechar, como dijo Temer en la visita de Macri, que somos, esto creo que lo dijo Celso también, somos dos gobiernos de reformas, lo llamó creo que Temer, fue más allá, creo que dijo dos gobiernos que tienen el coraje cívico y gubernamental de avanzar rápidamente en este proceso de reformas pendientes. Y es necesario aprovechar esta actual convergencia entre los dos países para generar políticas en favor de determinado gobierno, sino en favor de argentinos y de brasileños. Y también esto que planteaba Hussein de la agenda común en temas internacionales, sobre todo en temas internacionales que afectan a la región como es el caso de Venezuela. Yo creo que en el MERCOSUR, creo que lo decía Félix, se tiene que poder discutir todo, este es un ámbito en el cual tenemos que tener una agenda absolutamente abierta, con cuestiones concretas donde estén planteadas con claridad el cómo de lo que queremos alcanzar, pero tiene que ser abierto, porque lo decía Félix, el MERCOSUR es un proceso de construcción continua, y eso va a seguir siendo así en el futuro, por lo menos para los que apostamos a que el MERCOSUR es parte del futuro de Argentina y de Brasil. Y además tenemos que trabajar, como decía Félix, precisamente, y acá tenemos una oportunidad en tener una propuesta concreta, o tener propuestas concretas, aprovechando las reuniones del AMC y del G20, propuestas concretas, coordinadas entre ambos países, por lo menos para que se le terminan las pesadillas a Félix y la mujer pueda dormir bien a la noche. Hoy en la Argentina hay una enorme apuesta al futuro, una enorme apuesta al futuro, y creo que en Brasil también ocurre lo mismo. Apostar al futuro en la Argentina también es apostar a Brasil, para nosotros esto hay que dejarlo muy claro desde el punto de vista de la política de nuestro gobierno. Es apostar a la paz, es apostar a la integración, es apostar al desarrollo regional, y es apostar también a la democracia. Así que este seminario tiene que ser eso, una apuesta al futuro, así que de vuelta, Sergio, te agradezco enormemente la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.